Un nuevo terremoto ha sido detectado. Se ha detectado un nuevo terremoto. Un terremoto de magnitud 5.4 ha ocurrido cerca de Salina Cruz, México, 24 minutos. Un terremoto de magnitud 5.4 hectáreas ocurrido cerca de Salina Cruz, México, hace 24 minutos. Este terremoto fue establecido cerca de 16.08 N, Longitud 95.21 West, y tiene un altura de 15.88 mil, o 25.55 kilómetros. Este terremoto se localiza cerca de la latitud 16-08 norte, longitud 95-21 oeste. Tiene una profundidad de 15-88 millas. Or 25-55 kilmetros. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz